Domino, Valencia. Circuito Éxitos. Un lenguaje que todos entendemos. En primera fila. Romaino Sisi. Otra manera de observar y abordar lo que nos rodea. Circuito Éxitos. No vale. No, no, mi equipo se pasó. Mi equipo se pasó. Resulta, les confieso, 8 o 26 minutos de la mañana. Me dicen a las 8, Romain, que hay que grabar un comercial, una cuña de uno de los clientes. Bueno, yo voy como un corderito a grabar al estudio de al lado, la cuña para el cliente. Y de pronto María Claudia me dice, no, te quedas 5 minutos acá. Bueno, yo presumía que algo estaba pasando. Pero ese algo es tener acá el privilegio de contar con los muy buenos amigos de H. Sinfónico, con una gran torta de chocolate, con gente muy querida. Y para celebrar, bueno, este post cumpleaños, cosa que agradezco muchísimo. Muchachos, gracias por estar aquí. Qué privilegio, qué belleza. Felicitaciones. Gracias. Qué bonito. H. Sinfónico, que por cierto, estrenó ya un nuevo videoclip. Un la la. Bueno, lo hicieron en el VOD. Que en un showcase asistieron invitados especiales. Y hoy son ellos mis invitados especiales. Y qué gusto que así sea, muchachos. A ver, ¿quién toma la palabra? ¿Cómo estuvo eso en el VOD? Romain, ¿cómo estás? El cumpleaños. ¿Cómo estás, querido Níbal? ¿Cómo te vas? Muy bien. Bueno, muy contentos de estar aquí. Siempre es un placer para nosotros poder estar en tu programa. Y hoy, un día especial. ¿Cuándo se cocinó esto? No la torta, esto. Bueno, Madelena es la que nos puede decir, ¿no? Qué belleza. Qué belleza. ¿Cómo estuvo el VOD de cuenta, no? De verdad, estuvo increíble, Romain. Porque fue nuestro primer showcase. Tenemos ya tres años como agrupación. Y nunca lo habíamos hecho. Siempre éramos un grupo, como todo el mundo sabe, de versiones. Y empezamos a hacer nuestros propios temas. Dancing Online nos dieron la grata sorpresa de que tenemos dos nominaciones a los premios Pexy Music. Que van a ser dentro de dos días. Y bueno, vinimos con el tercer tema, segundo videoclip. Lo hicimos en Chichiriviche de la Costa. Lo dirigió Gabo Cárdenas. Y bueno, aquí lo traemos. ¡Ulala! ¡Qué maravilla! La respuesta en YouTube. Porque está en YouTube desde hace un tiempito ya. Sí, después de las nominaciones, los views y el esfuerzo de todas las personas ha sido increíble. Ha subido muchísimo las reproducciones. Y sí, en todos nuestros canales de YouTube, en todas las redes sociales, arroba AHSinfónico. Pueden encontrar toda la información. Y ahí están nuestros videos, nuestros toques, nuestras presentaciones. ¿Este tema es original de ustedes? Sí. ¿De quién la composición? La banda siempre compone, nos metemos en un estudio. José Gabriel se encarga de hacer los arreglos, nuestro primer violín. Anda con un pianito en el celular, buscando acordes, Bea cantando. ¿Tú siempre pensás que esas aplicaciones no sirven de nada? No, sirven demasiado. O sea, Dancing All Night. Claro, no sirven de nada para mí. Dancing All Night de verdad la hicimos saliendo de una entrevista y todo. O sea, íbamos en el carro, estos son los acordes que queremos. Llegamos al estudio, Bea empezó a cantar. Y así es como que todo se compone, ensayamos muchísimo. Eso es uno de los secretos de AHSinfónico. Y ya cuando nos sentimos como que está seguro o redonda la grabación o el tema, entramos al estudio, lo grabamos, hacemos las correcciones y así es como estamos trabajando. Somos muchos músicos, tenemos que nos mueven escenarios. Claro, no quiero que se malinterprete. Todos son absolutamente valiosos, pero la incorporación de Bea le dio un giro a AHSinfónico. Totalmente. Veníamos haciendo música instrumental con algunos apoyos de voces, de stems que yo ponía desde el display. Pero desde que grabamos a tu lado con Beatriz, la empezamos a presentar. Bea, necesitamos que cantes esta canción con nosotros. Después canta aquella. Y bueno, ya obviamente Bea es la cantante de la banda. Cambió totalmente, ahora agarró concepto y más fuerza como una banda. Y totalmente, bueno, aquí está Bea. ¿Cómo te sientes Bea? Hola. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. Gracias por la invitación. Me siento contenta. Me siento feliz de pertenecer a este proyecto. Me encanta tu cabello estilo Alien. ¿Verdón? Me encanta tu cabello estilo Alien. Gracias. Lo estrené hace poco. Y bueno, estamos muy felices. Bueno, particularmente yo estoy muy feliz. Venía trabajando otras cosas respecto a la música, pero esto, sin duda alguna, ha significado un antes y un después en mi carrera musical. Sin duda. Y escucha, podemos escuchar, podemos escuchar Ulala, ¿sí? Ay, qué bueno. Son las 8.30 minutos. Ay, qué maravilla esto, la señal de éxitos. A ver. Que se escuchen las notas que emite tu hoja que quiero. Que contigo mi vida no pasen las horas que quiero. Que contigo podría alcanzar las estrellas que sí. Recordemos las noches en vela con el universo. En la playita yo quiero estar. Contigo mi vida a la orilla del mar. En la playita yo quiero estar. Contigo mi vida a la orilla del mar. Eres como un poema cargado de amor, eres parte. Como un manantial que fluye junto a mí, me hace. Caminar de tu mano y estar junto a ti es lo que me hace. Pues contigo yo quiero pasar tan feliz todo el resto. En la playita yo quiero estar. Contigo mi vida a la orilla del mar. En la playita yo quiero estar. Contigo mi vida a la orilla del mar. As the water flow by the river, let your body dance to the rhythm. Ride me together, run me forever, let me hear you now. Y es que somos amas de melas. Eres mi musa, mi amor, mi poema. No he visto nadie como tú en la tierra. Can you hear me now? En la playita yo quiero estar. En la playita yo quiero estar. Contigo mi vida a la orilla del mar. En la playita yo quiero estar. Contigo mi vida a la orilla del mar. Dance and the rhythm. Uy, acabo de terminar. Wow. Acabo de terminar el fin de semana. Yo acabo de reintegrarme y ya me quiero ir a la playa. No sé qué hago aquí. A ver, Aníbal, ¿de dónde podemos descargar esta canción? ¿Dónde la podemos escuchar? Todas las plataformas digitales, Spotify, Bitport, iTunes, ahí pueden encontrar Ulala H Sinfónico en nuestras redes sociales, arroba ahsinfónico, ahí están los links en nuestras videos para ir al canal de YouTube, para que puedan ver el video de Ulala. Que es el video en el que aparecen unos niños, precisamente de Choroní, haciendo percusión. Ese es Dancing All Night. Ah, ese era Dancing All Night. En este no participan esos niños. Participan los niños de Chichiribiche en la costa. Ay, qué bueno, pero también el niño, y también haciendo percusión. No, ellos tuvimos una, de verdad que el pueblo nos trató muy bien, estuvimos tres días grabando en La Guaira, y es increíble, porque a una hora y media de Caracas encontrarse, fuimos a la cascada de Petaquire, y es increíble. O sea, es como estar en la selva a una hora y media aquí, diez minutos en lanchas de Chichiribiche, que muchos de nosotros no lo conocíamos. Hicimos tomas submarinas también. Chichiribiche de la costa, te iba a decir, para submarinismo es extraordinariamente rico. O sea, tuvimos una naturaleza, se comportó con nosotros, mágico, o sea, tuvimos unos días perfectos, preciosos, y de verdad que creo que el video quedó muy redondo, está en nuestros canales, en H Sinfónico, en YouTube. Arroba H Sinfónico, es redes sociales para seguir todo lo que ustedes hagan. Todas las redes es lo mismo, arroba H Sinfónico. ¿En qué andan ahora? Además de presentarse a cada, vaya, es que prácticamente en cada evento están ustedes, no sé, esa agenda está cargada. Bueno, esa es la idea, que nos vean en todos lados. Tenemos pensado finalizar el año con un featuring, precisamente con Ulala. Esperamos que sea un venezolano y está todavía en conversación, pero cuando tengamos la persona, se lo haremos a ver con mucho gusto. Y bueno, próximamente vamos a estar en el Oktoberfest del Atillo. Están cordialmente invitados el 18 de octubre. Y fíjate, el Oktoberfest del Atillo, la presentación en el BOD, ya habían estado con la gente de la Embajada de Francia en la plaza Los Palos Grandes, ¿cierto? ¿Cómo estuvo eso, José Gabriel? Excelente. De verdad que fue una receptividad del público increíble. No pensamos que se iba a llenar así lo que nos transmitía la gente durante el show y después del show, de verdad que superó todas nuestras expectativas y la verdad que la pasamos genial. Y ustedes empezaron con unas gorritas, después con unas franelas, ahora gorritas, franelas, suéter, próximamente tienda. No, 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 vestido, Dios mío. ¿Ropa interior todavía no? No, todavía no. Esa es la línea de verano, esa ya es el año que viene. Cuando empiece el calorcito, traje de baño y ropa interior. Oye, muchachos, gracias por estar aquí hoy, la verdad es una maravilla. Vamos a ir a... Ah, vamos a... Ah, sí, podemos disfrutar otra. Ay, qué maravilla, vaya regalo. Aquí me dicen que debo agradecer no solamente a H. Sinfónico, que lo hacemos siempre, esta torta deliciosa que está sobre el escritorio, es de dulces criollos en el latillo, pero también a Tequeños Las Tías y a mi buen amigo de Tortillando, que es una delicia todo lo que hace. Son las 8.36. Escuchan a H. Sinfónico en La Señal de Éxitos. La Señal de Éxitos Y la Azul de Éxitos. La Cel Supporta La Igulta La Igulta ¡Gracias! 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 que sea un año nuevo de vida lleno de alegría de mucha salud y que siempre seas feliz besitos, te amo hola primo, soy Yeya te mando un beso y un abrazo grande mis mejores deseos hoy y siempre feliz cumpleaños para ti y que este año sea el mejor de todos los años, te quiero primo, muchas felicidades espero que hayas disfrutado mucho de tu día, que te hayan consentido aquellas personas a las que tanto quieres y tanto te quieren a ti nada, te mando un beso muy muy fuerte, espero que sigas cumpliendo muchos más y que nosotros los contemos te quiero mucho, un besito primo, feliz cumpleaños espero que todos tus deseos se cumplan y que este año venga cargado de cosas buenas te queremos primo, aunque la última vez que nos vimos fue muy breve se te echa siempre de menos y a ver si pronto nos podemos juntar de nuevo pásalo genial en tu día muchísimas felicidades y disfruta con tu familia hola Román, te habla Fernando Fue Mayor tu padrino, tu budrino tú me llames con tanto cariño que no sé igual al que yo te tengo a ti toda mi familia te celebra a la distancia desde acá desde Miami te deseamos feliz cumpleaños y que el universo siga conspirando en cosas buenas para ti te quiero mucho hola papi soy Sofi feliz cumpleaños para que nos vengas a buscar porque quiero ya estar contigo yo estoy llorando anda verdad estoy llorando desde desde que escuché a mi mamá yo creo que vamos a poner música y a ver si si recupero el habla son las 8.54 Melodías de todos los tiempos circuito éxitos Caracas Puerto Ordaz Maracay Valera Maracaibo Barquisimeto Mérida Acarigua Arable circuito éxito